Hola, soy Ro Fernández, la cofundadora de Nova. He creado productos como este Kardec que ves aquí. También he creado libros de estrategia, de productividad y comparto herramientas y procesos con empresas para que los líderes nutran y crezcan sus equipos y para que sean más productivos o incluso procesos para definir sus estrategias. Estos productos físicos que ves aquí están muy bien pero la mayoría de mis clientes trabajan desde su ordenador y muchas veces online por lo que hacen que productos físicos como estos o plantillas físicas no sean las ideales para integrarse en la forma en la que trabajan. Es por esa razón por la que en Nova hemos creado un programa de expertos. Tú como experto puedes digitalizar tus productos físicos en un formato digital y colaborativo para que los equipos puedan utilizarlo de una forma en la que se integre en la forma en la que trabaja. Déjame enseñarte todos los detalles y estaré de vuelta en un par de segundos. El programa de expertos de Nova te permite convertir tus productos físicos en productos digitales dándote la flexibilidad de elegir el formato y cómo presentarlos a tus clientes. Por ejemplo, aquí puedes ver como unos de mis talleres que utilizo para definir estrategias con mis clientes. Lo tengo en un formato digital que puedo vender a mis clientes y como ves aquí tengo tanto la plantilla, cómo funciona, incluso tips e instrucciones en el lado derecho. También puedes encontrar que he creado formación para líderes, por ejemplo, o incluso un flujo de trabajo para que tengan una formación de cómo trabajar en un equipo de producto. Estos son tres ejemplos de productos que yo he digitalizado y ahora puedo venderlo en formato digital. Entonces, una vez que he construido la versión digital de mi producto, puedo venderla a través de mi web o distribuirla de otras maneras, pero utilizo Nova para distribuirla. Dentro de Nova, una vez tengo mi producto digital, puedo solicitar unirme al programa de expertos y una vez me han aceptado, puedo elegir cualquiera de esos productos que he creado y darle acceso a mis clientes a través de Nova. De alguna manera, para enviarle ese producto a mis clientes, puedo elegir entre las opciones que ves aquí. La primera es la que llamo código abierto. Puedes generar un código y compartirlo. Cualquier persona que tenga el código podrá agregar tu producto a su biblioteca en Nova. Si eliminas el código, ese código dejará de estar activo, lo que significa que tus clientes no podrán volver a compartirlo y además, si lo has compartido y alguien no lo ha utilizado, luego no podrá utilizarlo. Digamos que una vez desactivado, ese código no funciona. La otra opción es la que yo llamo el enlace de un solo uso. Es decir, es la opción más segura. Puedes crear un enlace de un solo uso o de un solo usuario o cliente, lo que significa que cada vez que un cliente compre tu producto digital, generas un enlace único para ese cliente. Puedes enviarlo directamente desde Nova, como ves aquí, enviar un email o copiar y pegar el link dentro del email que lo quieres personalizar tú y cuando tu cliente empiece a utilizar tu producto, lo verás, lo podrás ver aquí, podrás ver que está en uso, quién lo está utilizando, podrás eliminarlo de tu lista porque ya no necesitas ese link. En este escenario, tus productos digitales no se pueden volver a compartir y tus clientes podrán ver quién es el propietario, en este caso tú, de ese producto, de esa plantilla, de ese proceso o de lo que hayas compartido con ellos. Vuelvo en unos segundos. Entonces, si estás buscando una forma de expandir los productos que tienes en formato digital, si quieres que las empresas puedan implementar tus procesos o tus modelos de trabajo en cómo trabajan en sus espacios de trabajo y enseñar a los equipos de una manera eficaz, entonces el programa de expertos es para ti. Puedes ir a nuestra página web para conocer todos los detalles y registrarte como experto. Te dejo el link de nuestra página web aquí y nos vemos allí. Hasta ahora.